¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Daniel Sancho y es que tan solo queda aproximadamente un mes, el día 29 en concreto de agosto, para que salga la sentencia que enjuiciaría de algún modo a Daniel Sancho. Queremos saber exactamente si se va a salvar de la condena, qué tipo de condena va a ser, cadena perpetua, pena de muerte, condena a una serie de años. Bueno, hasta el día de ayer tenía tanto los abogados de una parte como de otra para presentar unos últimos alegatos finales, el informe criminológico que podría cambiar el rumbo del caso Daniel Sancho. Y vamos a contar también con la opinión de última hora de mi compañero Axel Blaze, 16, así que os animo a seguirlo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poquito la última hora, si os parece. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo, ya estamos a cosa de menos de un mes, como decía, para esa sentencia, por haber descuartizado, desmembrado y repartido, aparte de haber sustraído su documentación por parte de Daniel Sancho a Edwin Arrieta, el cirujano colombiano. Bueno, la Corte Provincial de Cosamoy estableció el 25 de julio como fecha límite, lo que os decía al principio del vídeo, para que la defensa y la acusación entregaran sus escritos finales, junto con informes que respaldaran sus respectivos argumentos, aprovechando esta oportunidad. Los abogados de Daniel Sancho han presentado un informe de dos criminólogos, según informó el canal de investigación y suceso de prensa ibérica, de la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Bueno, defienden la no premeditación, que es lo que les salvaría, ¿no?, en este caso, de la pena de muerte. Y así, al ser cadena perpetua, ya podrían luchar por año y, en cuestión de 4 o 5 años, pues ya sí se podría pedir la traición a España y, cuando nos demos cuenta, pues tenemos a Daniel Sancho paseándose por España, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, firmado por Carmen Balfagón y Ramón Chipirrá, el informe pretende demostrar que Daniel Sancho no mató a Edwin Arrieta de manera premeditada. El señor Daniel compró una sierra específicamente para cortar madera, dejando en el mismo estante de la tienda Home Park otras sierras que pueden usarse para corte más profundo y no específicas de madera. Fijaros que el citado comunicado, hecho que realmente ha salido ahora, era prácticamente lo que ya se habló en su momento por profesionales que han estado en programas, ya sean, vamos a ver, en Tardear, en múltiples programas, en Sonsoles, de que ya intuíamos cuál iba a ser la defensa, ¿no? No, es que eran para cortar madera, para cortar el coco y, al final, van por ahí los tiros, ¿no? El informe continúa, compra la sierra de madera para lo que necesitaba cortar coco por la mitad y usarlo como platos de comida para mostrar en su canal de YouTube. Si lo hubiera premeditado, habría comprado otra sierra más eficaz para ese tipo de corte de las que había varias a la vista en la misma tienda en las que estuvo, ¿vale? Al final, esa es la defensa, lo que le queda, no se puede defender de otra manera y entiendo la parte de la abogacía, ¿no? Dejó todos sus datos personales, incluyendo nombre, apellido y número de teléfono móvil, más aún la persona que lo atendió le dijo que debía dejar su pasaporte original en depósito, lo que hizo sin problema, si el señor Daniel hubiera planeado algo, en alusión a matar a Edwin Arrieta se refiere, nunca habría dejado su pasaporte en depósito. Esto es otra de, digamos, de las cosas que podrían facilitar que se demostrara que no quería dejar rastro, o sea, que no le importaba dejar rastro porque él no tenía premeditado matar a nadie, ¿no? O sea, las cosas son como son. Otra cosa es que después el juez diga lo contrario. Bueno, el señor Daniel se dirige al hotel donde el señor Edwin había hecho una reserva previa. El señor Daniel se registra dejando todos sus datos personales en recepción y dejando su huella genética en la habitación. ¿Qué persona tiene planeado, premeditado un crimen, realiza estos actos, no? Entonces ellos dicen no hubo premeditación, sí improvisación y a ellos achacan sus múltiples errores. Y ahora sí, vamos con Axel Blaise, ¿vale? Si os parece, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Estos meses que estamos pensando qué va a pasar con el futuro de Daniel Sancho, que está en esa cárcel de CosaMui, ya ha pasado casi un gaño. Tenemos desde ese agosto, pero hay que decir que ahora nos presenta como este nuevo informe y demás. Sinceramente es un informe que ha sido firmado por Valfagón y por Chipirras, que son los abogados criminólogos que defienden a Daniel Sancho desde España y también los intereses de Rodolfo Sancho, que sería su padre. Y que obviamente ellos dicen que Daniel Sancho no planificó el crimen del cirujano colombiano de Marrieta, sino que fue todo improvisado. De hecho, en las entrevistas que nosotros tuvimos por aquí en el canal, en Axel Blaise 16, en nuestro canal, aunque estamos ahora en Enrique García hablando sobre este informe criminológico, pues ella siempre decía que todos los eventos de Daniel Sancho habían sido totalmente improvisados, ¿no? Después de que falleciese supuestamente a causa de ese golpe en la cabeza. Bueno, voy a ir comentando, ¿vale? Esta es la opinión de Axel porque estuvo Carmen Valfagón en su canal y yo puedo estar más o menos de acuerdo, que sabéis que no estoy muy de acuerdo con esta defensa que se está haciendo. O sea, lo que os he leído, lo que dijo Carmen Valfagón, yo creo que es poner excusas, digamos, paliativos, los justificantes posibles para evitar la pena de muerte. Es lo único que yo creo y sigo pensando. O sea, yo no he cambiado de forma de parecer, no he cambiado de forma de pensamiento, sigo pensando que estaba premeditado, pero es mi opinión, ¿vale? En base a todo lo que han dicho expertos, a base de lo que han dicho personas que hemos traído también a nuestro canal, Enrique García, en lo cual, pues bueno, ha estado también con nosotros Porja Moreno, el forense. Hemos tenido a periodistas, en fin, hemos tenido bastantes personas que nos han ido contando y en base a eso me guío, ¿no? Durante esa pelea de la cual habla la policía tailandesa en los primeros instantes en agosto, supuestamente Edwin Marriete intentó agredir sexualmente, según lo que dice la misma confesión de Daniel Sancho. Claro, este es el problema. Lo único que nos agarramos es a lo que dice Daniel Sancho. Esta es la contra que yo le veo a Daniel Sancho. ¿Y por qué me parece que hace aguas? Porque no tenemos nada fehaciente. Nos tenemos que fiar de lo que él dice para entender que está justificada su muerte, como que era para defenderse. Entonces, claro, yo creo que con la fuerza que él tiene se lo podía haber quitado de encima sin tener que matarlo, punto número uno. Y segundo, en tal caso de que se te haya ido la pinza y lo hayas matado sin querer, el auxilio hubiera sido lo más lógico, ¿vale? Por eso a mí me parece que estaba premeditado y que hace aguas, ¿vale? Pero esa es mi opinión. La pelea que tuvieron por esto mismo es ahí cuando se sucede ese golpe en la cabeza que dice el forense. O sea, lo que intenta aquí presentar es que es imposible que fuese premeditado por una serie de cosas, como el tema de dejar el pasaporte. Lo que pasa es que hay como muchas cosas que ya habían salido de... Bueno, yo creo que lo del pasaporte son cosas que no podía hacer de otra manera. Tenía que dejar el pasaporte. Creo que con la moto también era así, ¿no? Tenía que dejar el pasaporte mientras que lo utilizaba o algo así para, claro, para no robar la moto, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que con la moto también se le pidió el pasaporte, pero claro, no le quedaba más remedio, ¿no? En fin, no tenía a lo mejor dinero suficiente y prefería dejar el pasaporte. De este informe, pero hay otras que quizás hay, pues algunas personas que no conocen, como el tema de las imágenes esas de los restos humanos del señor Arrieta, encontrados por la policía tailandesa en ese vertedero. Y según este informe, lo que están detallando en los medios es que las bolsas que dice en este informe, donde se hallaron esos restos, pues eran diferentes a las que Daniel Sancho había comprado en esa tienda el día anterior. Vale, esto es otra cosa. Vamos a ver, él hay cosas que compra y no utiliza, pero esto ya expertos han dicho que, oye, pensaba que iba a utilizar el papel film, no lo utilizó al final, no le hizo falta. A lo mejor era ya demasiado laborioso, parte por parte, embalarlas y vio que no goteaban las bolsas, con lo cual le fue bien así. Las bolsas que tenía, lo lógico es cuando tú compras bolsas nuevas, primero gastas las viejas y ya después de gastar las viejas, utilizas las nuevas. Esto es una idea mía también, una teoría, ¿no? De que ¿por qué no utilizo las que compró para la ocasión? Bueno, pues si tengo viejas, ¿para qué voy a abrir las nuevas? ¿No? Pregunto. Sugieren muchas hipótesis que nosotros hemos entrado en diferentes conspiraciones a lo largo de todo esto, bueno, casi este año, ¿no? Un año ya, casi un año ya, ¿eh? Y de hecho, también hay que decir que este informe incluye unas imágenes de una camiseta negra que llevaba a Rieta cuando fue de escuartiz a manos de Sancho. Gracias, Axel. Lo que dice la defensa es que hay como muchas contradicciones, ¿no? Con los agujeros de esta camiseta. De hecho, nosotros entrevistamos a Álvaro López, el comentarista o el reportero de Telecinco, ¿no? De Vamos a ver. Él decía eso, que la policía solo menciona un agujero y asegura que se trata de una apuñalada de Daniel Sancho en aquellos primeros momentos. Cosa que no cuadra absolutamente nada con el examen forense que rectifica y señala que había hasta cinco agujeros en esa camiseta. O sea, que antes había una apuñalada y el tórax no se encuentra. Dicen que está el tórax en una de esas partes del informe, cosa que tampoco es cierto. Luego se evita, ¿verdad? No se sabe. Eso fue raro. Y los procesos no han analizado esa parte. Eso fue raro, el tórax. Primero se hacía ilusión al tórax y ya luego desapareció, ¿no? Se obvió, como que no había... Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que no tienen sentido por el momento porque si primero señalan un ojal en esa camiseta, en esa camiseta negra que supuestamente es la que llevaba Edwin Arrieta en esos... Que también os digo y os recuerdo, rememorando un poquito, que en teoría esa camiseta parecía como que se había limpiado muy a conciencia. También os digo, el motivo, no dejar huella. En primeros momentos, señalan hasta cinco agujeros en la misma camiseta. Es algo surrealista, evidentemente, y que no tiene su explicación ninguna y por eso lo colocan en este informe criminológico que la defensa de Sánchez ha presentado. Que dicen que es nuevo, pero suponemos que es un informe que no sería nuevo como tal, sino que ahora se han filtrado en los medios de comunicación por parte de ellos. Hay que decir que seguramente... Tenían hasta el día 25 de julio. Entiendo que a lo mejor lo mandaron en junio. Incluso, lo único que pasa, no se van a pillar los dedos. El 24 de julio mandando, todavía no ha llegado, espérate, no te lo he valido. Entiendo que esto incluso se pudo hacer en mayo o junio. Se ha hecho, se ha filtrado ahora. Ahora que es cuando ya ha pasado el 25 de julio, ahora es cuando sí se ha filtrado la cuestión esta. Los abogados del despacho Balfamo y Chipirrá serían los que han accedido a la prensa y a algunos medios de prensa ibérica en los que han expuesto esto. Ellos piensan que no fue absolutamente nada planeado por el tema ese de dónde alquiló la moto. Porque siempre se dijo, si deja el pasaporte allí, porque el pasaporte tampoco lo tiene que dejar. Porque dice, alquila una moto, deja el pasaporte. Sí, sí, ellos se van a agarrar evidentemente a lo que puedan. Si yo lo entiendo, al final están defendiendo a su interesado, al que le paga. El pasaporte. En el otro lugar, deja el DNI, se lo deja ver las cámaras, absolutamente en todos los lugares a los que va. Y en la consecución de eventos de lo que sería este supuesto crimen a manos de Daniel Sancho. Si hubiese planeado Daniel Sancho matar a Edwin Arrieta, pues lo que dicen los abogados, en este caso Balfamo y Chipirrá, que nunca habría dejado su pasaporte en depósito. En ese depósito, el cual la misma mujer de las motos dice en lo que sería... A mí esto tampoco es definitivo de, vale, no estaba premeditado, tú lo dejas en depósito, pero luego se te devuelve. O sea, cuando tú dejas algo en depósito, tú vas a un hotel, pagas 10 euros por las palos de golf, dejas en depósito 10 euros, pero luego si tú lo devuelves bien, es simplemente una especie de... Por si te llevas la moto, te llevas los palos de golf o no devuelves las pelotas de tenis, pues por si acaso nos quedamos con algo tuyo para asegurarnos de que vas a regresar. Porque una moto pues vale su dinero, ¿no? Entonces, no me sirve eso tampoco porque no era que fueran a hacerle fotocopia ni nada, sino que era un depósito. Es decir, que tú lo entregas y luego te lo devuelven. Me explico que no era para hacerle fotocopia ni nada de eso, como cuando vas a un hotel. No, no, no. Eso era un depósito. Tú lo das a sabiendas de que tú, evidentemente, tus datos personales no lo vas a dejar ahí, te vas a pirar con la moto, ¿no? Evidentemente. El juicio, ¿no? Que fue de las primeras en declarar en este juicio de hace ya unos meses atrás y que ahora seguiremos hablando de este caso. Suponemos que habrá mucho de lo que hablar y la verdad es que es un caso que da para muchísimo. Hoy lo dejo por aquí en este audio que hemos analizado un poquito lo que sería este no informe criminológico del despacho de Balfagón y Chipirras. Bueno, hasta aquí el audio de mi compañero Asen. Muchísimas gracias. Os pasé por su canal para decirle que habéis estado aquí escuchando sus palabras. Bueno, en su opinión entiendo que él sigue un poco en la línea de creerse la parte de Daniel Sancho. Yo estoy mal en la línea de Juan Gospina. Y bueno, en fin, entiendo. Entiendo la parte de... O sea, yo quiero explicar que yo entiendo la parte de que un abogado tiene que defender y que se tiene que agarrar a cualquier cosa, ¿no? Que es para cortar los cocos, ¿no? Que no sé qué. No, que lo dejo en depósito, ¿no? Porque no sé cuánto. Entiendo que se tiene que agarrar a un clavo ardiendo. Es lo lógico, ¿vale? Pero yo no me lo creo. No me lo creo en base a, insisto, a todas las informaciones que hemos ido recabando a lo largo de estos últimos 11 meses. Dicho esto, mi gente, bueno, estaré al tanto de cualquier novedad de aquí al 29 de agosto. Seguiré sacando, emitiendo vídeos en relación a Daniel Sancho conforme haya habiendo contenido. Os lo vengo diciendo en las últimas semanas que he sacado vídeos muy puntuales, a lo mejor uno cada dos o tres semanas, porque he creído conveniente que no hay suficiente. Y ahora, pues, sí me parecía un momento interesante. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.